Por fin tengo en mis manos los nuevos lentes de realidad virtual MetaQuest Pro Supuestamente los mejores lentes VR del mercado actualmente Estos lentes tienen un valor de 30.000 pesos mexicanos, alrededor de unos 1.500 dólares Y en este video vamos a hacer el unboxing y vamos a probarlo Chicos, según lo que investigué, estos lentes pueden ser el comienzo de la nueva era digital La cantidad de cosas que pueden hacer estos lentes es impresionante Estas son las cosas que vamos a hacer en este video Vamos a hacer el unboxing, vamos a probar las cámaras de los lentes Vamos a descargar juegos como Minecraft, imagínense Minecraft en realidad virtual Va a ser una locura Y muchas más cosas que están viendo en imágenes en este momento Y el parcerito me va a ayudar a hacer el unboxing Va a estar muy bueno ¿Empezamos? Va Ok, momento de hacer el unboxing Vamos a hacerlo rápido porque yo he visto muchos videos de unboxings de este producto Y me aburre, así que lo haremos lo más rápido posible, ok? Ok, MetaQuest Pro Y por si no sabía el descuento, esta es la versión siguiente a los MetaQuest 2 Estos salieron el 25 de octubre, o sea, hace muy poco tiempo A ver Mira, tienen cámaras acá Sí, no, es una locura Chicos, es hermoso, miren lo que es esto A ver, vamos a sacar el lente de acá primero Uy, no, no, no Miren lo que es esto, qué hermoso Trae sus dos controles, que son estos que estamos viendo por acá Trae una caja con los cargadores, los cables Estos son los nuevos MetaQuest Pro Son hermosos visualmente Como ven acá tiene tres camaritas que según tienen una buena calidad Mira, aquí tiene el sonido Tiene bocinas incluidas en la parte de adentro Como están viendo, qué locura Y lo impresionante de esta versión Es que estos lentes traen cámaras incluidas No solamente en la parte de afuera, sino en la parte de adentro En alguna parte de acá trae cámaras ¿Y por qué razón? Porque estas cámaras te detectan los movimientos de la cara Por ejemplo, hagan de cuenta Estás en una videollamada con una persona Y si yo hago, por ejemplo El emoticón en el video Lo hace en tiempo real Voy a ponérmelos para sentir la comodidad A ver Ok, según yo acá tiene una tuerquita Para ajustar Ahí está, perfecto Lo que sí veo estos lentes es que No tapa mucho la parte de los costados de los ojos O sea, acá te puedo ver, por ejemplo Acá están los controles Y ya hicimos la parte del unboxing, que es la parte más aburrida Vamos a probarlos Qué emoción Ahora sí chicos, es momento de probar los lentes Puse una pantalla verde como están viendo Pero a ver si convierte en algo que no sé qué es Porque boom, lo puso recién Gracias boom, espero que no sea nada malo, eh De verdad En fin, vamos a probar Y ya estamos adentro Wow Qué locura No, no, es una locura esto Yo nunca en mi vida tuve unos lentes de relé virtual Y estoy impresionado Seguramente ustedes no están apreciando Cómo se ve esto en persona Con los lentes es una cosa impresionante O sea, me doy vuelta Wow Y miren cómo los dedos, si yo los muevo También se mueven acá Es increíble Ok, acá tenemos el menú Lo puedo mover como están viendo Esta es la zona del lobby Si vamos acá a los settings Podemos poner muchas salas diferentes Por ejemplo, podemos poner A ver, vamos a buscar Una estación espacial A ver Wow Qué demencia Estamos en el espacio A ver este Wow, no, no, no Es que les juro que tienen que ustedes probárselos para entenderme Porque capaz que ustedes están viendo como si fuera algo normal Pero con los lentes puestos es otra cosa Ok, ya visto eso Vamos con las aplicaciones Yo estuve bajando aplicaciones Me dice el pendejo en realidad Bajé juegos Bajé aplicaciones para trabajar Bajé Netflix Youtube Pero quiero mostrarles algo Que es una locura Miren esto Acá estamos en la tienda Vamos a la sección de juegos Chicos, el 28 de noviembre Va a salir el Among Us En realidad virtual Va a ser una locura Mira, si el juego es una locura de por sí Imagínense en realidad virtual Estar jugando este juego en primera persona Ya hablé con Eddy Y dijimos de jugar apenas salga Así que si quieren que juegue a este juego Háganlo saber con un like Ok, si ustedes dejan muchos likes Yo hago un gameplay Cuando Among Us en realidad virtual Ok Y comentenme qué les parece Les quiero mostrar esta aplicación Que se llama Immerse Que siento que es el comienzo del futuro Sobre todo para la gente que quiere trabajar Ok, ya estoy adentro de esta aplicación ¿Qué es esta aplicación? Es una aplicación para trabajar Pero escuchen porque es una locura En este momento me encuentro En una sala de conferencias Ahora mismo tengo conectada Esta laptop a los lentes Ignoren lo sucia que está También ignoren las pantallas de atrás Que no tienen nada que ver Solamente enfóquense en esta Acá tenemos la pantalla de mi laptop Ok Se está reproduciendo acá en los lentes Ahí como están viendo Está mi canal de YouTube Y lo interesante es que yo puedo moverla Para atrás o para adelante La puedo sacar afuera de la habitación Puedo hacer mil pero mil cosas Y acá hay la parte interesante Miren esto Tocando en esta flecha de acá Puedo agregar un monitor más Un monitor que en la vida real no existe Y acá aparece mi otro monitor Lo puedo poner al costado Lo puedo poner acá arriba O lo puedo poner al lado derecho Yo puedo estar viendo YouTube Como por ejemplo Este último video que subí Y al mismo tiempo Puedo estar editando un video En otra pantalla Es una locura Eso sí Se maneja así o sí Con el mouse de la laptop En este caso Porque con esto solamente puedo mover las pantallas Nada más Listo tenemos las tres pantallas El YouTube de un lado El editor de videos de un lado Y Photoshop de otro lado Es increíble Con esta función Puedes curvar las pantallas Para que se hagan como OLED Así Es increíble amigos O sea No lo puedo creer Y quiero mostrarles grabando con el celular A través de los lentes Para que vean como se ve en vía real Porque les juro que es muy diferente Verlo en video A verlo en persona Estamos ahí Wow Ahí sí se ve Miren qué locura Espero que se esté viendo bien chicos Otra cosa muy impresionante Si tocamos acá Podemos ver las pantallas En la vida real O sea En mi cuarto Como están viendo Estamos en mi cuarto O sea Miren cómo se ve todo Amigos Esto es otro nivel O sea Estamos de acuerdo Que no es la mejor calidad Pero que se pueda ver todo en tiempo real Me impresiona demasiado Y a color Eso es muy importante Es increíble la verdad Como les mostré al principio También podemos cambiar de ambientes Vamos a este A ver O sea Hay What the fuck Hay mil lugares para trabajar Muchísimos Y lo interesante Es que si tenés a otro amigo Que tiene lentes Los dos pueden entrar a esta sala Por ejemplo Y pueden trabajar cada uno de sus casas Siento que este es el futuro del trabajo O sea Imagínense que haya personas Caminando por acá Personas afuera manejando Y todos desde sus casas Siento que lo que tienen que mejorar Es el tema de los gráficos Siento que los gráficos están un poco chafas todavía Y por ejemplo si me quiero cambiar de asiento Ve que aparece como muchos diamantes Por ejemplo elijo el de acá Y aparezco en el asiento que marqué recién Vamos al asiento de allá No sé A la barra A ver Ahí Y estamos en la barra Es una locura Otra cosa muy interesante Si yo dejo los mandos En el escritorio Automáticamente Deberían los lentes Detectar mis manos Listo Ahí está Y ahora puedo manejar todo Con mis manos A ver Si quiero agarrar eso Hago así con los dedos Como estás viendo ¿Ves? A ver Ahí Y puedo No 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 Que demencia Con la mano izquierda Si yo la giro Tenemos el menú Esto parece Tony Stark Puedo tocar así Puedo agarrar el menú Voy a mostrarles una vez más con la cámara Para que vean cómo se ve Miren A ver Ahí está Wow Se ve muy pro Muy 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 pro Chicos Otra aplicación que les quiero mostrar Que es una locura también Es esta Llamada World Esto que están viendo de frente Es una aplicación Para ver mapas del mundo En la vida real De verdad Esto me impresiona mucho Recién lo probé Y es una locura Por ejemplo Imagínense que quieren viajar con un amigo A Roma ¿No? Vas al mapa que tú quieras buscar Que en este caso sería Roma Y puedes explorarlo con tu amigo En la vida real O sea Miren lo que es esto Esa persona que ven ahí Es una persona real Puedo hablar con ella ¿Quieren ver? Miren Me da mucha pena Pero lo hago por ustedes Ey No Se fue el hijo de mi Se fue Bueno en fin Vamos a ver en qué parte del mundo estamos Vamos a hacer zoom out Zoom out Zoom out Como ven ahí Tenemos el mapa del mundo Vamos a los ángeles Estamos acá en los ángeles Me da ese click Se está acercando Se está acercando Wow Y miren Que locura Está todo en 3D ¿Entienden? Yo puedo bajar No Es una demencia Y amigos Todo esto desde mi cuarto ¿Entienden? Estoy en mi cuarto en este momento Vamos a acercarnos un poco más Y puedo Es que les juro que esto pierde Esto en personas Es increíble O sea puedo atravesar las paredes Y acá Ven que hay como imágenes Puedo hacer la crítica ahí Y puedo ver la imagen En la vida real Como si estuviera parado en ese lugar Miren Tengo los edificios acá al lado mío No, no puedo creerlo Yo creo que esto es una gran manera Para poder explorar mapas con tus amigos Por si querés viajar con ellos Para ver a dónde van Es increíble la verdad Estoy sin palabras A ver Vamos a ver si encontramos una persona Para hablar con ella Hey Wendy How are you? I can't hear you Can you say hello? Creo que me odia Pero bueno chicos Esa persona que están viendo ahí Es una persona en tiempo real Está viendo el mapa en este momento Miren Hola Se está rascando el culo Wendy creo Bueno Wendy me voy Ah me está saludando Hola Hey Y ahora les quiero mostrar Cómo se ve con la cámara A ver si puedo Firmar bien Uhhh Miren cómo se ve Qué locura Miren qué pasa Si nos acercamos a los edificios Wow Se ve Otro nivel Me bajé un juego de ping pong Que es el mejor juego de ping pong Que jugué en mi vida Súper realista Se llama Eleven ¿Es este de acá? O sea Es el juego más realista En cuanto a la física Los golpes son iguales Los movimientos son muy reales A la vida real O sea Da mucho miedo En serio Y ese tiene What the fuck Qué miedo Ok vamos a jugar Uy malísimo O sea Chicos Los golpes son Reales O sea Uno le puede dar efectos A la pelota ¿Entendés? Voy a romper todo Pero Es una locura Ok Vamos a jugar multijugador Vamos a jugar contra alguien A ver si lo puedo molestar Vamos a mandar desafíos a todos Hasta que uno acepte Hola ¿Me escuchas? Ya Ok Gracias bro Yeeey Esto es muy difícil Au Mi fucking Wall No Ok chicos Como acaban de ver Le pegué A mi lámpara Le pegué a la cámara Le pegué a todo Y casi no hablé Porque me da vergüenza O sea Aunque es un juego No los veo Me da mucha vergüenza Ey Isaac En este juego Bro Y a mí también ¿De dónde estás? Adelaide Australia Wow 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 Nice Oh shit My wall Y ahora chicos Estamos en un juego De basketball Donde podés socializar Con gente Si mira Que hay gente Que vergüenza Allá están jugando Allá están jugando ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? Son malísimos Si mal Ey Ey Amigos me siento ignorado Ok chicos No sé cómo jugar Ah wow How can I Oh wow Thank you What the fuck Ahí Vamos carajo Let's fight Let's fight Chicos increíble Estoy peleando Contra alguien Que no conozco Ey Look at this Brofist Y ahora sí El momento que todos esperaban Minecraft en realidad virtual Miren Que hermosura No puedo sacar el cable Chicos No me deja Si lo desconecto Se apaga el juego No sé qué onda Ok vamos a empezar Single player Chicos estamos en Minecraft Que locura A ver pollita Hola Bueno algo que me estoy dando cuenta Es que la jugabilidad Está muy difícil Por ejemplo No puedo correr Siento que está el personaje Como agachado Si no me equivoco Puedo saltar Ahí como están viendo Y puedo teletransportarme Haciendo ahí Es como la manera Para ir más rápido Porque si no Miren Es imposible Vamos a picar hacia Uh Miren mis manos Que pro Que increíble Vamos a picar hacia abajo Está raro Porque si marea un poco Marea bastante Creo que la jugabilidad No es la mejor Creo que debería mejorarlo Esto Acá hay una cueva Uh Acá hay una cueva Ay no Qué miedo Me meto Me meto A ver Ay no Por favor Que no haya ningún creeper Porque me muero Te juro Ay qué miedo Hola Wow Esto se siente muy real No me ven en carajo Uy Encontré otra cueva Ay No me voy a tirar Ok A ver cómo se siente Uy pero acá me muero Creo Bueno ahí te voy San Jerónimo Ay Uy dios Es momento de bajar Uy no Qué miedo Miren qué cool Toco este botón La X Y puedo ver todo Pero creo que no me deja Seleccionar nada Ahora ahí Ay mira Ahí está Uh Vamos a bajar Hola ¿Eso es diamante? Eso es diamante Encontré No es Eh no es diamante ¿Qué jodas fa? ¿Qué jodas en eso? Es que no veo un carajo Eso es diamante seguro No entiendo una jodas Amigos Ay no No veo nada Ay no Amigos Si da mucho miedo Jugar Minecraft en real virtual Bueno Opiniones sobre los lentes Me gustaron mucho Siento que tiene mucho potencial Aunque siento que le faltan muchas cosas Por mejorar Como por ejemplo Los gráficos O por ejemplo Algunas jugabilidades Ciertas cosas Pero me gustó Siento que es muy interesante Y siento que es el comienzo Del futuro Algo a mencionar Es que Te cansa los ojos Obviamente son pantallas LED Que están tus ojos pegadas Si cansan un poco Siento que eso también Lo tienen que mejorar De alguna manera en el futuro No sé como Pero me gustó Siento que no lo vale Para lo que cuesta Son muy caros 1500 dólares O sea 30 mil pesos Creo que no tiene mucho sentido Pero bueno Obviamente yo lo compré Para hacer el video Nada más que para eso Y para usarlo Para cuando se hagan juegos Muy interesantes Como la Among Us Recuerden chicos Si quieren que juegue la Among Us Cuando se estrene En real virtual Háganlo saber Dejando un like a este video Y comentando Ok Ahora quiero ver sus opiniones Quiero saber que opinan Sobre estos lentes Esta vez No comenten Fede Siempre nos alegra esos días Como siempre comentan Comenten otra cosa ¿Se puede? ¿O no se puede? Por acá arriba Les dejo mi Instagram Fede y Giovanni Vayan a seguirme Para estar al tanto De mis historias De futuros videos Ahora viene el mundial Me voy a paracatar Al mundial Así que nada Va a estar muy interesante Voy a grabar los videos Y esta semana Se vienen muy buenos videos también Chicos Nada Los quiero mucho Y nos vemos Mañana o pasado Con un nuevo video Chau 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 Chau